Después de cinco años podemos decir ya que Cupra es una historia de éxito. Las cifras nos avalan. Hemos conseguido vender a nivel global 400.000 vehículos y además hicimos una tendencia de crecimiento muy importante porque en lo que llevamos de año vamos con un crecimiento de un 60% de las ventas y con las 152.000 unidades vendidas a nivel global igualamos la misma cifra que ya hicimos en todo el año pasado. El proyecto era muy atractivo, sin duda había una estrategia clara y un plan de producto que en este negocio es básico que nos hacía ser optimistas y confiar en el proyecto, pero efectivamente en el fondo nos ha sorprendido gratamente la gran aceptación y sobre todo lo rápido que hemos sido capaces también de posicionar la marca, darla a conocer y que además ya es una marca claramente deseada. Al final es una combinación para mí de tres factores. Por un lado, una gama de productos súper atractiva. Yo creo que el Formentor ha sido un producto revelación en el sector en los últimos años. Por otro lado, una estrategia de marketing y de consumimiento de la marca disruptiva, claramente fuera de los manuales establecidos y nos ha permitido llegar rápido y de una forma muy efectiva al público que queríamos dirigirnos, un público que básicamente valora tecnología, valora diseño y sobre todo sensaciones porque Cupra va de sensaciones y finalmente, sin duda, una red de contras escenarios muy profesional que ha invertido en la marca, ha creído en el proyecto y la defiende día a día. Nosotros tenemos una visión como marca para que en el año 2030 el 100% de nuestra gama sea electrificada, es decir, combinando vehículos 100% eléctricos, como puede ser el Born o Tabascan y Cupra a Raval en un futuro, con también versiones y vidas enchufables. Entonces nosotros, al margen de las decisiones industriales que se está tomando a nivel de grupo, de fabricación de vehículos y de baterías, entendemos que tenemos que hacer más accesible ese vehículo electrificado al cliente español. Entonces hemos lanzado el plan Electrificando España con unas ofertas muy atractivas, tienes un Born por 200€ al mes, por ejemplo, y además, dando una solución integral en cuanto a instalación y punto de carga por 430€. El cliente pues todavía tiene ciertas dudas sobre si el vehículo eléctrico le va a funcionar en su día a día, entonces hemos instrumentalizado, digamos, estas ofertas en productos flexibles, a través de lo que llamamos el Cupra Flex, que al final el cliente adquiere el vehículo, pero a los tres años puede decir si lo devuelve, lo cambia o lo renueva por otro nuevo. Y entonces, de alguna forma, le quita quizás ese miedo hacia lo desconocido y esa flexibilidad nos da un plus. Nosotros somos una marca para aquellos que disfrutan de la condición del automóvil en la era de la electrificación. El Born, y lo vas a probar dentro de un rato, es un ejemplo claro donde electrificación no está reñido sin duda con diversidad. y la condición delommeil en el rubro, es un ejemplo claro donde a los tres años pueden ir alrededor de un rato, El Honolomido es un ejemplo de la condición donde a los tres años de la condición del equipo. Y se veran lo que la condición del equipo. ¡Suscríbete al canal! Gracias.